Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de EAT la versión 4K con Blu-ray Como pueden ver, este es el slipcover Ahí se alcanza a distinguir la cara de Pennywise No viene resaltado, solamente viene brilloso este slipcover Aquí tenemos la espina La parte trasera Y pues bueno, la última espina Y vamos a checar como viene por dentro Bueno, pues aquí ya tenemos el 4K Como ven ya fuera de su slip Viene siendo todo igual Aquí tenemos los discos Bueno, el Blu-ray viene siendo el mismo que venía en la otra versión de aquí de México Ahorita se los voy a mostrar para que lo chequen Y ahorita checamos el del 4K Bueno, pues aquí ya tenemos el menú otra vez Como pueden ver Viene siendo el mismo que salió en la versión de aquí de México Y pues bueno, ahorita checaremos el disco 4K Bueno, pues aquí ya tenemos el menú Vamos a checar los audios que tiene No contiene ningún extra Subtítulos Algo que también se me olvidó comentar en el video De la versión de México De IT Es que están dando estas postales Bueno, fueron para la preventa Pero yo creo que todavía las deben seguir dando A los que lleguen a comprarla Como ven, pues la verdad están muy muy padres Las postales Que bueno, también bueno Aquí les enseño otra vez la portada Que salió aquí en México No es la lenticular Solo viene en relieve Y bueno, pues espero ya Les haya gustado Este va a ser Yo creo el segundo video Voy a tratar de conseguir la versión lenticular Y a ver si consigo otra de IT Y pues ahí les haré el video Hasta el próximo